Hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un videito que me da ternura grabar porque importante se llama mi papá quedó impactado visitando un tianguis en México por primera vez le compro muchas cosas así que esto me da ternura es de michel crónicas saben que estuvimos viendo videitos de él con su mami súper bonito todo tener a la familia reunida ya no entonces supe que su padre hace poco llevó a méxico conociendo todo todas estas maravillas así que vamos a ver qué tal le pareció un tianguis al papá comencemos estoy impresionado papi a ti que te gustan tanto las gorras aprovechamos aquí tres gorras por cien elegiendo las que tú quieras una negra vamos a probar qué tal ya te gustó ese modelo y color me encantó méxico lindo y querido país de la abundancia como bien dice lo que siempre ha dicho mamá el país de la abundancia no estás conociéndolo agárrala y va claro yo prueba a ver qué tal es que te encuentro todo un caballero estás tú te quedó te quedó bien bonito estrenando calzones en méxico y hola amigos como están espero se encuentren muy bien mi nombre es michel y les doy la bienvenida al canal también le doy la bienvenida a este vídeo a mi papá papá como te sientes pasando en la ciudad de méxico la felicidad de tu hijo es inmensa de tenerte conmigo acá en méxico es un sueño y querido lindo y querido papi mira estamos de nuestro hotel donde nos estamos hospedando en la ciudad de méxico y desde el día uno que llegamos en la nochecita salimos y a ti te llamó a luz te llamó mucho la atención un lugar de ventas dijiste aquí hay ventas constantes de noche de día y tiene de papá es un tianguis un lugar emblemático un lugar popular muy popular en toda la república mexicana se llaman tianguis son pequeños comerciantes que se ubican en una zona determinada y venden de todo a muy buenos precios a muy buenos precios y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy estamos viendo nuestras espaldas muy muy importante un tianguis inmenso inmenso vamos a subir porque también quiero aprovechar comprar algunas cosas quiero comprarte algo de ropa comprarte esa más te guste encontramos te repito de todo y a muy buenos precios qué te parece esto de la cultura de la manual mexicana cuántos comerciantes me quedaba impactado impresionado la cantidad de comerciantes pues acompáñenos se vende de todo te invito a conocer un tianguis estamos subiendo ves que hay mucha ropa vamos a ir poco a poco recorriendo y hoy lo que te compres una mochila playeras y con su bolsito vas a tener un nuevo guarda ropa representa el típico señor cubano mira papi ya tienes tus primeras cuchillas a afeitar mira viste y a muy buen precio aquí en el tianguis verdad que hay muy buenos precios tus cuchillas a afeitar porque tú te afeitas constantemente todo es bien económico y encontramos en todo las gorras aprovechamos aquí mira qué buena oferta tres gorras por cien aquí compramos 3 gorras de 3 gorras diferentes tú eres muy amante a las gorras viste que buena oferta y mira este puesto que variedad de gorras mira viste elige las que te gustan más de color entero las que tú gustas una carmelita quieres una negra mira papi una negra una roja mira te gusta en esta meta mira qué buena tienes ya tres gorras y nos dice el chico de buena calidad son de buena calidad yo sé de alguien que recibió hace poco gorras también me refiero a mi mamá de mi papá continuamos el recorrido el viñito le perdió las gorras en serio tú querías una billetera nueva no también aquí todo está al alcance a las manos mira aquí tenemos unas billeteras muy buenos precios como hay mochilita bonita y de 80 quieres una que querías una negra compramos una negra para que te gustes para que te vayas con tengas ya tu billetera o sea me gustan como pasarlas yo sé que son de hombre pero a mi me gustan esa de acá una negra me parece estupenda ahí te cabe todo bien perfecta esa la tienes de acá en cajita papá mira esto es original abre pasa ahí mira una cajita para billeteras qué te parece esto papá qué fuerte viste cuántas cuántos negocios ambulantes y viste que genial mira ahora hemos llegado a playera vamos a comprarte mira qué buena oferta playera mira 3 por 100 para que te compres 3 playeras nuevas vamos a comprarte ahí mira que buenas están y son muy fresquitas estas de acá eh playeras nuevas te quiero bien bien deportivo eh bien joven mira ve eligiendo las que tú quieras una negra una negra muy bien las que te gusten si quieres las negras estas papá las que están en los nylon en las bolsas tienes una negra una azul mira una azul una azul aquí tienes más opciones abajo mira si quieres levanta para que veas más abajo y una verde y una verde tómala tómala a ver muestra parecimiento de la verde tómala la verde no tiene la negra la verde tómala la verde tómala la verde tómala o verde tómala o verde tómala muy amosura tus 3 playeras están súper lindas llena súper lindas llena súper lindas claro todo para dentro chancletas no vamos a buscar ahora las puedes probar para que tengas también un par de chanclas nuevas y hemos llegado papi mira a una sección de abrigos para que tengas tu abrigo mira cuántos mira cuántos hay tú elige el que más te guste elige el que gustes vamos a probar qué talla ya te gustó ese modelo y cómo lo sientes esta es mediana quieres uno grande o te gusta bien o crees que sientes bien es estoy impresionado pero pero cuánta ropa papá yo entiendo su impresión porque gente entiendan que vivió toda una vida toda una vida en cuba en el que no puedes elegir la ropa que te gusta porque no hay opciones para elegir no puedes comer lo que te gusta porque es que tampoco hay no tienes un lugar así donde puedes ir a comprar todo lo que tú quieras o que o no tienes un salario que te dé para comprar las cosas que tú quieres entonces es un choque cultural pero enorme es un shock llegar allí y ver tanto tanto o sea en un solo tianguis ver tantas cosas de las que puedes coger tantas cosas que puedes comprar a precios tan baratos o sea cosas que en tu vida pensaste que ibas a tener en cubo porque literalmente nunca hay o no no puedes porque es muy caro ahí vas a ir y lo vas a encontrar extremadamente barato y vas a poder escoger entre miles de variedades o sea imagínense el shock que debe ser para él lo único que puede decir es estoy impresionado porque es que no 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 sé me imagino me imagino yo siento en plan muero de emoción no sé ni qué decir porque es que dios mío es todo tan nuevo y tan cool o sea poder llegar a escoger las ropas que te gusta la todo gente es una persona que bueno por muy buena situación económica que pueda haber tenido aquí en cuba o no ha pasado toda su vida pasando trabajo sufrimientos pasando necesidades y llegar ahí a este lugar comer lo que quieras vestir como quieras estar feliz con tu hijo tener libertad que más que eso sea qué bonito me alegro pensar yo muchísimo por ellos metas en un tianguis que son impuestos de comerciantes que están en un local en la calle y buenas ofertas y buenas ofertas mira papá si tú querías grande el joven yo creo que la chica como lo sientes tú o si no la mediana que diga te gusta más la grande o la mediana la grande yo creo que la grande yo creo que la grande aquí está la mediana pero como tú ves como el que esto es la grande esta es la grande y allá para que te decidas y te hace falta quiero que te debes también tu mochila nueva que tengas tu mochila nueva no se ensucia tanto las mochilas negras de 100 pesos tienes ahí con el zipper verde y con el súper negro y súper rojo y súper rojo y azul y las tres son muy lindas negra completa con súper negro toda negra y en la azul está muy espaciosa y la azul me encanta y ya te la pones directamente porque ya tenemos ya está lleno ya está lleno tu mochila y contra papi esto está cargado a ver tu mochila a ver el mochilero era que bien te quedó un mochilero me quedo contigo y me quedo con ti no me apagó viste qué grande son dos pisos mira y hay que te voy a comentar que hay mucha venta de comida no venimos ahora a comer porque estamos recién desayunados venimos a comprar cosas de ropa y que tú conocieras el tianguis pero estás descubriendo un nuevo mundo papá en nuestro méxico no 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 es un mundo nuevo méxico lindo y querido país de la abundancia como bien dices lo que siempre ha dicho mamá el país de la abundancia tú estás conociéndolo en la calle estamos en la calle en ventas populares en un tianguis con buenos precios me imagino que los supermercados de algo impresionante que es un lugar de venta en la calle son populares vamos a un mercado que también son populares y a un supermercado son muchos eso son cosas diferentes qué contento estoy aquí tenemos muchas cosas que tenemos ya comprado tu mochila muchas más cosas que vamos a comprar estoy sorprendido 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 y qué vamos a comprar ahora papá qué vamos a comprar y qué vamos a comprar y gris perfecto tres pares por favor hoy una gris una negra y otra carmelita y una carmelita como está la camita como una carmen está pero de este color si no tienes como entera de este color ya va así así exacto con esas están el joven nos está diciendo los sabores mira cuántos sabores tienen de fresa de nuez de piña colada pero a qué colores son muy ricos de fresa de piña colada fresa piña colada horchata que aprobaste horchata porque es un sabor diferente piña colada piña colada una chica por favor joven una chica de piña colada todo el mundo nuevo poder escoger entre los sabores se refresquen bien ahora que vamos a comprar ahora los tacos los zapatitos ahora sí que sí ahí tienes seis zapatos de todos los corones guau buen precio ¿no? con estos nuevos calzones estrenando calzones en México papi ¿eh? ¿vale? ¿viste para eso? vamos por seis aquí tenemos tus seis calzones nuevos tus seis calzoncillos ¿eh? hoy lo estrenas ya ¿eh? ¿eh papi? ¡especial! jajaja papá y hay que decir que las personas muy amables ¿eh? muy amables de verdad te atienden con mucha amabilidad y muchos nos han identificado son cubanos las personas mexicanas si nos reciben con mucho cariño eso es así es México papá ese es nuestro México oye el sombrero nuevo papá negro ¿qué querías? ¿te gustó? la gorra me gustó yo la guardé yo voy de tu gorra qué blau va a ser ¿qué tal? ¿eh? todo un caballero está estando ¿eh? se quedó bien bonito ¿eh? y viste había de todas las tallas ¿no? oye me encantó esto es todo de todas las tallas de todas las variedades de todos los colores de todas las tallas ¿no? no lo sé si se quedó oye te gustó de todas las tallas eso es un caballero loco que pasa con mi hermano De este modo y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Es recorrido, hemos recorrido junto a mi señor padre un impresionante tianguis de los papis. Miles que hay. Hay tianguis que son emblemáticos. Hay tianguis que son muy, muy conocidos. Este está, digamos que es hasta mediano. Los hay que son mucho, 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 mucho más grandes. Muchísimo más. Entonces no elegimos un tianguis en específico. Fue un tianguis al azar que nos quedaba a un costado. El que le quedaba cerca. Donde nos estamos hospedando acá en la Ciudad de México. Por favor papi, cuéntame tu experiencia. ¿Qué te pareció este lugar tan popular y con tantas ofertas? Ay, sí, qué lindo. Estoy impresionado. Muy contento y gracias por haberme hecho el compra a tu querido padre. Y he visto que hay mucha variedad de productos y muchos vendedores. Y de verdad que de todo, la abundancia, la abundancia. La abundancia, mamita. Estoy feliz, qué bueno que te vayas con tu sombrero, tu mochila. Tienes calzoncillos nuevos, calcetines. Tienes tus playeras, tu abrigo. Fueron algunas compras porque todavía quiero, ahora vamos a dar las cosas en el hotel. Y quiero comprarte más cosas, zapatos nuevos, pantalones. Esto fue nada más un recorrido para que conocieras el lugar y aprovechamos para hacer algunas compras. Pero sabes que tu hijo te va a seguir consintiéndote. Te amo mucho papá. Yo también a ti. Se lo merece, claro. Y nos despedimos con tu sombrero negro, todo un caballero. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor. Vengan a los tianguis. Hay que, esto es importante, las compras en los tianguis son muy importantes. Porque además que son económicas, que uno puede acceder y uno encuentra todo lo que necesita. Estamos ayudando a los pequeños emprendedores, a los pequeños comerciantes mexicanos. Que son muy cambiadores, que son muy trabajadores. Estas personas, papá, trabajan hasta 15 horas al día. Ofreciendo un servicio y de muy buena calidad y a muy buen precio. Así que es importante. Un aplauso para el señor en México. Ya lo está amando y acaba de llorar. Es que, como no, como no. Les digo, me imagino que ha de haber sido para él como súper explotando en el cerebro. Entre la amabilidad muy importante de las personas en los tianguis. Porque esto no es algo que sea muy común acá. No es por hablar mal ni nada, simplemente es por ser sincera. O sea, hay veces que hay lugares en los que no son tan amables, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco complicado también. Y la variedad. La variedad es que les digo, lo debe haber dejado para súper loco. Porque es que de un mismo producto había muchísimos colores, muchísimas variedades, distintos precios, tamaños, etc. Así que, como él dijo, literalmente un mundo nuevo. Entonces, tanto que ver, qué hacer, que, wow, Dios mío. Ojalá tengan mucho, mucho tiempo para disfrutar, para pasearse en México, para conocer nuevos lugares. Porque, en serio, merece la pena. Dios mío, metas. Y me encantó que él, súper emocionado con el hijo ahí. Qué bonito verlos felices juntos ahí, ya comprando sus cositas, haciendo su nueva vida. Me encanta. Yo no sé el contexto de cómo fue él, si se va a quedar ahí o si va por un tiempo, no sé. Pero espero realmente que lo disfrute muchísimo. Porque México verdaderamente es algo que es inolvidable. Si va ahí, obviamente, cuando regrese va a ser complicado las comparaciones de haber pasado de México a Cuba de nuevo. Así que vamos a ver. Ojalá no tenga que regresar porque es fuerte la situación. Con respecto a los tianguis, aquí hay algunos lugares que son como similares, por llamarlos de alguna manera. Porque son así como una calle, muchos lugarcitos donde vender, muchas ropas, mucha cuestión. ¿Qué pasa? Que no hay tanta variedad. Todos los puestitos tienen los mismos productos. Los precios son elevados. Puedes encontrarte cosas de dudosa procedencia. No voy a decir exactamente de qué, pero puedes encontrarte cosas de dudosa procedencia. Son lugares y zonas como más, un poquito más difíciles de estar ahí. Te pueden robar, te pueden etc. Así que hay que ir con cuidado. En La Habana hay varios como mercaditos así similares a los tianguis. Pero ya les digo, nada que ver. Nada de variedad, nada de buenos precios, nada de nada. Entonces se podrán imaginar que llegar a México, ver un tianguis. Y este que ni siquiera es de los más grandes que hay, imagínense. No, no, es que es una locura. ¿Qué les puedo decir? En fin, la, ¿cómo decís? En fin, la abundancia. Nunca mejor dicho. Y bueno, así es que el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta un próximo videíto. Comenten si quieren seguir viendo reacciones a estas dos personitas. Que sé que él tiene más videíto con el papá. Conociendo a ver qué más le impresiona de lo que ha visto en México. Y bueno, ya iremos viendo. Así que hasta un próximo videíto. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!